Ojo, ojo, que hoy simulamos el final de carrera de Cristiano Ronaldo, que baja 3 de media, va a empezar Se va un poco al carajo, pero bueno, se queda una temporada más en el Al-Nasar Y como vemos haría 15 goles, así que meh, ni fu ni fa, pero bueno, al menos ganaría la Copa otra vez ahí La Copa parecía el Mundial, lo único que va a poder ganar de Mundial, pero bueno Baja 2 de media la siguiente temporada y se va Se va del Al-Nasar para volver a la Liga Española, ojito, al equipo que se va Porque ha tocado el Barça en la ruleta, ahí lo tenéis Imaginar CR7 en el Barça ahora, encima se la saca y hace 30 goles y gana la Liga Así que Xavi estaría muy contento, eso sí, la Xavineta Y mirad, sube 8 de media, 89 de media en el Barça Locura de carta y se queda otra temporada más Los del Madrid estaréis flipando, pero bueno, 20 goles que haría Y encima ganaría la Copa, así que bueno, no está nada más Liga y Copa Y bajaría 2 de media, así que tendría 87 Y esta vez sí que se va del Barça para retirarse Su última temporada se va a ir a la MLS Y cuidadito que se va al Inter de Miami, miradlo, ahí lo tenéis Y ojito que encima marcaría 25 goles, nada mal Y ganaría doblete con Leo Messi, Copa y Liga ¿Os podéis imaginar a CR7 y Messi retirándose juntos?